Bueno, Tomás Fineski, Tommy, felicitaciones, un gran triunfo sólido. Lo capturaste al primer lugar, no lo soltaste, y sin dudas que redondeás un gran domingo para vos y todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, y la verdad que feliz. Quería cerrar el fin de semana de esta manera. Cuando estaba al cuarto en el sprint, tuve un inconveniente con el auto, me fui para atrás, y hoy, nada, pude manotear rápido el segundo puesto en la largada, después de aprovechar el exceso de barrio en la curva 1, veníamos realmente al límite clasificando, la pista estaba muy fea, empezó a caer un poco de agua, y una vez que agarró la punta, nada, me concentré en cuidarme un poco en los frenajes, sabía que si no cometía ningún error era difícil que me pase, teníamos autos parejos, y bueno, así fue. Tenías mucha comunicación con el equipo luego de que capturaste el primer lugar, teniendo en cuenta cómo se iba desarrollando la carrera, también teniendo en cuenta la condición de la pista. Sí, la realidad es que estaba en la radio con Damián, él me iba comunicando alguna información de boxeo, yo hablaba bastante poco, venía muy concentrado, pensando un poco de qué hacer con el balance de freno, por la condición de pista, pero como te digo, muy concentrado, tratando de no cometer ningún error, y bueno, y que sigue la bandera cuadro que se hizo larguísima, la última parte. Tomi, gracias por estos minutos para Comundasport, felicitaciones y afrontar con lo mejor lo que viene por delante en el campeonato. Bueno, dale, muchísimas gracias, esta victoria viene bárbaro, nos motiva muchísimo para seguir trabajando, así que vamos a ir con todo para lo que viene.